Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Gracias por hacer contacto con nosotros también a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Ahí tienen toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos, unidos a nuestro canal de YouTube. Y están las infografías, por cierto. Y tienen infografías para construir tu máquina financiera, para crear emprendimientos y múltiples formas de ingresos, desarrollar el fitness financiero para surfear la inflación. Miren, vamos a seguir con nuestra campaña, respondiendo a la petición de muchos de nuestros oyentes, referidos a los principios espirituales de la prosperidad, los principios espirituales de la máquina financiera. En un libro espiritual como la Biblia, Corintios 9.18 establece, Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Aquí se establece, insistimos, los principios de la prosperidad. Están en un libro espiritual como en nuestra Biblia. Y es necesario, para mantenernos en un camino de prosperidad, ser fieles a estos principios espirituales, ser un buen administrador, administrar bien los ingresos, y dar lugar a la emoción de prosperar. Ser generoso también es una de las cosas que establecen estos libros espirituales, el caso específico de la Biblia. Hoy está con nosotros Héctor Perozo. Queremos tus comentarios al respecto, Héctor, como ingeniero. Bueno, tú eres ingeniero petrolero que tiene que ver también con estos principios de la producción y la prosperidad. Pero en cuanto a estos sentimientos y emociones, ¿cuál es tu opinión? Gracias, Rafael, por tu invitación. Fíjate que la Biblia es muy clara en lo que dice. O sea, es muy concisa en decir que los que proveen bienes y servicios, sean zapatos, sea pan, sea ropa, crearán para él y para su familia, digamos, una riqueza. No lo dice con esa, diríamos, claridad, pero crear riqueza y eso también va a proveer también un grado de felicidad suma. Y eso es normal que en nuestra sociedad analicemos este punto. ¿Por qué? Porque a veces es vista la riqueza como algo meramente material y algo un poco, digamos, algo malo. Pero realmente no, Rafael. Hay que ver bien que realmente los que proveen bienes y servicios en el mundo han hecho un enorme, enorme, digamos, provecho a la naturaleza. Una contribución interesante. Hay otra mención aquí que cabe destacar de la Biblia, en Filisteos 4.12. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Entonces, basado en esto, vemos que la verdadera prosperidad viene de conservar una actitud de prosperidad, fruto de la comunión, en este caso. Con el Espíritu Santo. Ser fieles y obedientes a Dios y permanecer en su palabra. Ofrendar con generosidad según hayas prosperado y de esa manera vas a ser bendecido. De modo que se genera en este texto bíblico un pilar fundamental. Aquel que prospera, aquel que produce, genera en su comunidad un nivel superior de bienestar, porque hay más bienes y servicios y en consecuencia vamos a tener una mejor vida. Y eso es una de las cuestiones que este programa quiere destacar, de modo que pensemos diferente y pensemos en producir. Tu opinión al respecto, Héctor. Correcto, Rafael. Fíjate, hay que ver siempre al emprendedor y al innovador como un generador de bienestar. Ese es básicamente en lo que se fundamenta el emprendimiento, es generar bienestar. Nosotros antes podíamos vivir sin celular, correcto, pero ahora perfectamente casi que sabemos que no podemos ni siquiera salir de mi casa o de nuestra casa sin un celular. Y hace 30, 40 años ni siquiera nos hacía falta. O esa tecnología nos ayudó a elevar la capacidad de comunicación. Exactamente, y nos dio seguridad, nos dio estar más pendientes de nuestros familiares, nuestros hijos, nos dio también una manera de comunicarnos en momentos. Y eso surgió de la iniciativa de la investigación científica Unidad al Emprendimiento. Hay algo también interesante que tiene... Y tecnología accesible. Claro. Porque tú puedes hacer una tecnología solamente para ricos. No, el celular es accesible para todo. La idea de los emprendedores de alta gama, vamos a decirlo así, de carácter mundial, es que mientras más personas tengan el producto, más personas van a disfrutar de él y por supuesto esa persona va a tener también una, vamos a decirlo así, una ganancia, una productividad basada en que más personas utilicen su producto, no que menos personas lo utilicen. Eso es correcto. Porque mientras más democratización haya de ese producto, esa persona, ese emprendedor va a tener mejores ganancias. Y algo interesante también con el emprendimiento, sobre todo en países con crisis económica, es que da la oportunidad al emprendedor a que se autoemplee y da la oportunidad a ese emprendedor de darle empleo a los demás. Y eso, estimados amigos, es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba GerenciaParaTodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial en sus versiones de prensa, web, radio y televisión con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven filial de PDVSA en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos e-business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran CEO Marketing and Leadership Program, New York University, Leonard Stern School of Business, Negotiation Program, Harvard University. Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London Schools of Economics, Mannheim Business School de Alemania y el Lecaut de Solitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores, con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.